En la Fortuna de San Carlos hay una opción deliciosa para venir a comer los mejores productos del mar y estamos hablando de Manesquería Snapper House, que está a 150 metros este de la terminal de buses acá en la Fortuna Centro, Manesquería Snapper House que ofrece gran variedad en lo que son productos del mar y que tiene el 2479-8100, 2479-8100 es un restaurante confortable, un restaurante para que usted venga con sus amigos, con su esposa, con su novia a degustar los mejores platillos del mar, los mejores arroces a la marinera camarones, ceviches mixtos, de pescado, además tenemos las sopitas de mariscos bueno, un gran variedad de menú de productos del mar deliciosos la mejor marisquería que yo les puedo recomendar es Manesquería Snapper House patrocinador oficial de los Juegos Deportivos Nacionales en la cobertura de Publicidad Román que ya arrancamos hasta el 16 de julio, recuerden, 150 metros este de la parada de buses acá en Fortuna de San Carlos, 2479-8100 Mariscanía Snapper House, su mejor opción acá en Fortuna de San Carlos para que gusten los mejores platillos, se los recomiendo recomiendo